a ver que esto funciona voy a darle a recabalar aquí a ver si ah perfecto que tengamos las cosas preparadas no sé si esto lo quiero tener abierto o no qué tal ay por qué salen monetes yo no quiero que salgan monetes bueno, da lo mismo no me importa que salgan que salgan como te escuché también espero que sí ah claro porque también lo dije a ver el hecho de que ya haya algo que lo haga aunque no como me gustaría aunque lo que sea no sé que vaya más rápido está puesto lo tengo puesto en tareas pendientes en una parte de tareas pendientes que se llama mi oraciones que son como pues ya lo veremos quizá la semana que viene lo lo empiece a ver y te perseguiré para preguntarte millones de cosas es muy triste en mi vida pero eso es lo que hay sí, iré contando sí, 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 iré... como se dice iré contando a ver a ver a ver que aquí hay algo que está fallando lo que pasa es que no se ve Ah, no, no está en fallar Buena Maravilloso A ver si no Pues a ver que da clic aquí Y no rompa nada, perfecto Sí, sí Lo que pasa es que Hay cosas que no tengo muy claro Que no tengo muy clara como hacer Y Y Te preguntaré Segurísimo Y la otra Bueno, pues lo tengo que aprender Es lo típico que dices, tan difícil no será Pero claro, como no lo ha hecho nunca Pues a lo mejor la primera vez fue un poco Un poco Un poco complicado A ver, no tengo ni idea de la hora que es Un minuto Un minuto y empezamos Ya ves, un minuto es nada Yo creo que puedo ir empezando ya A ver ¿Qué tal? Pues hay cuatro personas Toma ya Eh, venga Eh Bueno El Mi idea es Hacer Espero que sea Como último pase de temporada Y porque en agosto En agosto Si hoy hay cuatro personas Bueno, ya tres En agosto no va a ver nadie Eh Entonces Pues ya volveré en septiembre Pero sí que me gustaría Pues darle un repasillo Al tema de De cómo organizar proyectos No No tenía muy claro Si Si contarlo Si contar Si contar esto Porque hay cosas que son como Como muy 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 básicas Pero La verdad es que si O sea Si nunca te lo han contado O O vas tirando Simplemente Simplemente De lo que has visto Pues a veces Pues igual cuesta Mantener posiciones O de repente te encuentras Que Llegas a proyectos Y Joder Aquí Aquí ha pasado algo ¿No? Y entonces pues Echas de menos El Joder Si alguien lo hubiese organizado Un poquito más Entonces ¿Por qué no coge Y echar un ratito? Hoy sí que no será mucho Porque esto tampoco Tiene mucha historia ¿Por qué no echar un ratito Viendo Eh ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué organizarlo? ¿Qué cosas sacamos En claro? Y Y Y Y alguna forma De De organizarlo Como tener alguna guía Tampoco Tampoco hay Hay Como una ciencia exacta O O un sistema Perfecto Para Para organizarlo Entonces Eh Hoy se ha movido Y Y queda Y queda ahí como Que no está centrado del todo Y es como muy raro Entonces bueno Me he hecho Me he hecho un esquema Lo voy a Lo voy a centrar Porque si no Si no me 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 agobio Me agobio y me muero Ahí está Centraico Ahí Vale Entonces Me he hecho un esquema Un poco para Para seguirlo Y Lo primero No hay No hay un sistema No hay un sistema Perfecto No hay un sistema Perfecto Y Y Y si Y si quieres Organizar tu proyecto Pues dependiendo del proyecto Dependiendo de lo que necesites Dependiendo de los clientes Dependiendo del ritmo Del proyecto Pues unas cosas Te van a venir mejor Que otras Como siempre digo Es mejor tener un sistema A tener un sistema En concreto Porque tu sistema Puede ser Regulero Pero Pero si tienes Que adaptarte A un sistema Que ya ha hecho Alguien Que lo planificó Pero normalmente Todos estos sistemas De Ay es que este sistema Es un estándar Todo eso es algo Que un equipo hizo Con su mejor intención Un equipo Una persona Me da igual Lo hizo con su mejor intención Con su experiencia Y son cosas Que le sirven A él Barra ellos Barra lo que sea Esa persona O ese equipo Hicieron algo Que Bueno pues Que le servía Sin mal Pero a lo mejor Para tu proyecto No sirve A lo mejor Para tu cliente No sirve Entonces Yo voy a contar Cosas que Que me han Que me han venido bien Pero también Yo he tenido Un recorrido Como todo Como todo el mundo Pues Particular Creo Cada Recorrido De cada persona Es particular Yo he estado En proyectos Muy chungos Entonces Pues El sistema Que tengo De organización Pues responde También un poco A eso A Normalmente Cuando entro En un proyecto Estoy más pendiente De De Que cosas Van a ir mal Pues Por el tipo De proyecto En el que he estado No No tiene más A lo mejor Alguien Que ha estado Proyectos Con clientes Pues más firme O que no Se han ido Por la rama O que no La han liado Parda En el minuto Dos Pues tienen Otro tipo De conclusiones Y También están bien Como yo no puedo Cambiar mi Dezo Que saco La mía Entonces Esto no es Central Cater Esto es Cosas que a mí Me han servido O cosas que creo Que podrían hacerse Y lo he intentado Plasmar un poco En el esquemilla Este Para Para hacerlo Lo menos para mí Posible Pero dentro De mi experiencia Dicho eso ¿Por qué querríamos Organizar un proyecto? A ver Organizar las cosas Siempre 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 Es buena idea Porque A bien No pasa nada Pero Los proyectos No se mantienen A bien nunca Mañana Cambian al equipo Del cliente Mañana Toman otro tipo De decisiones Mañana Tu proyecto Tu empresa Pierde el cliente Y este proyecto Se lo lleva Se lo lleva a otro Y pasa a otro Y pasa a otro Y el último Se va a encontrar Con un Cristo bendito Bueno Un Cristo bendito Se va a encontrar Con algo Sobre lo que no tiene contexto Y que no va a saber Por qué está hecho De esa manera O que no Qué sirve Y qué no Entonces Organizar un proyecto Pues Consume tiempo No está tiempo cero Y Merece la pena Todo el tiempo Porque cuando Las cosas van bien No hay ningún problema Pero Eso no Eso no va a pasar Mañana se va a torcer algo Mañana va a haber algo Que no Que no va a funcionar Mañana Te van a sacar el proyecto Durante seis meses Y vas a tener que cogerlo después Y vas a decir Pero ¿Quién hizo esto? Y resulta que vas a ser tú Y claro Tener Tener en tu casa La foto de un compañero Con Con dardos Clavados Pues Ya es raro Y complicado Pero imagínate Que encima Es la tuya Eso sí Que es complicado Entonces Para no tener que Llegar a eso Es mucho mejor Organizar el Organizar el proyecto Se puede Te puede encontrar Como Como forma De organizarlo Pues más o menos Compleja Aquí este tipo De archivo Aquí esto No sé qué Yo he sacado Como 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 tres Como tres guías De De agrupaciones Que suelo hacer Que me vienen bien No son No son muy difíciles De hacer Y Una es Una es por tipo De archivo Esta es quizá La más básica ¿No? Pues La imagen en un sitio El javascript en otro Los estilos en otro El html en otro Otro también Es por uso Pues Esto Esto No son No son Como 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 agrupaciones Agrupaciones Que no Que no puedan trabajar Con ella misma Es Tipos de agrupaciones Y luego esto Lo puede Lo puede Anidar una dentro de otra ¿No? Mira Pues aquí tengo Por ejemplo Pues yo que sé El tipo de uso Pues mira Estos son Las imágenes De mi landing Estas son las imágenes De Logos de clientes Estas son las imágenes De relleno Estas son las de contenido Este es el javascript Que hace este tipo De De acciones ¿No? Pues Pues esta es el javascript Para el login Este es el javascript Para Para borrar usuarios Entonces tú puedes tener Dentro de Dentro de tu proyecto Ir haciendo diferentes Diferentes agrupaciones Otro tipo de agrupación Que hago es Por destino ¿No? O No sé si es que por destino Igual la palabra No es 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 una especie de tipo De archivo Es como Estos son mis archivos De trabajo Estos son mis archivos De entrega Esto es lo que se sube Al servidor Esto es lo que Donde yo trabajo Y estas agrupaciones Y estas agrupaciones Se pueden Se pueden Ir ajustando ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? A lo mejor con este tipo Viendo ya un poco más De Nosotros podríamos tener Nosotros podríamos tener Un proyecto muy pequeñito En el que tenemos Un HTML Que hace alguna cosa ¿No? Tiene una imagen de fondo Y ya está Y entonces tenemos nuestra imagen Resulta que al mes A la semana Queremos cambiar la imagen Pues porque ya es verano Y la imagen que teníamos Antes de De una montaña Pues ya no pega tanto Ahora lo que mola Es una de mar Pues entonces Coge y pone La imagen de mal Cuando ha pasado Cierto tiempo Empieza Empieza Pues ahora es Por el orgullo Pues ahora es Por la semana santa Pues ahora es Por no sé qué Y de repente un día En tu carpeta de imágenes Tienes 500 imágenes 500 imágenes Que si la han nombrado bien Puedes tener un poco claro Por qué Pero si de repente Quieres Volver a otra A otra imagen No sabes cuál Utilizaste Cuando Si ese proyecto Luego lo coge Lo coge otra persona Se va a encontrar Una carpeta Con mogollón de imágenes De la que se está usando una Y no va a saber Qué está pasando Lo mismo Lo mismo pasa Con otro tipo de archivos Pues hace poco Tenía un proyecto En el que había Pero mogollón Mogollón de archivo en SVG Mogollón de archivo en PNG Mogollón de JS Había un PHP suelto por ahí Y de repente El PHP se utilizaba Para mandar un email Bueno pues el PHP Se lleva años Sin utilizarse La gente del equipo Está de vacaciones La gente del equipo Original Se está usando eso ¿Se está usando eso De algún sitio? ¿Hay algún momento En el que eso se llame? Ni idea Yo puedo mirar el código Y pensar que eso no Que eso no Se está usando Pero la verdad Es que eso se está llevando Al servidor Eso en algún momento Se ha usado Se quiere volver a usarlo Podemos quitarlo Podemos poner Organizándolo un poco Pues es más fácil Es más fácil Verlo Estos tipos Estos tipos de Estos tipos de orden Pues por archivo Por uso Por destino Los podemos llevar A nuestro estilo O a nuestras plantillas ¿No? A lo mejor En estilo y plantilla En vez de En vez de usar Por uso O ese tipo O ese uso Sería algo más parecido A Mira Estos son componentes Estos son secciones Y estos son páginas Entonces pues En estilo A lo mejor Tengo los estilos De mi botón De mi formulario De mi tipografía De lo que sea En secciones Tengo La sección Newletter Donde Tiro de tipografía Tiro de botones Tiro de formulario La sección Contasta con nosotros Tiro de las mismas cosas Y luego En la página tal Pues tengo los estilos Pues para Para Como se tiene que ver Eso exactamente En la home O como se tiene que ver Pues en la home Tengo el bloque De Newletter Y tengo también El bloque de contacto Pero resulta que En En la página tal Como utilizo Los colores al revés Pues tienen que tener Pequeños ajustes Pues todo eso Lo organizo Un poquito así Tener Tenerlo Archivo Organizado Ya sea A nivel de carpeta O a nivel de Archivo Que tendría que ser Los dos Como he dicho antes Requiere tiempo Requiere tiempo Requiere ganas Pero luego Cuando Cuando lo cojamos Tiempo después Cuando se haya liado Cuando hayan hecho 50 millones de cambios Pues vamos a Vamos a tener ahí Como un Como un Como un soporte Soporte de Bueno Pues mira Aquí tengo Aquí tengo Mi carpeta Donde hay 300 imágenes O Aquí tengo Mi carpeta De imágenes Donde tengo La de logo La de no sé qué Y no sé cuándo Entonces yo puedo ver Por ejemplo Oye voy a revisar Los logos De los clientes Ya tengo ahí Con un grupo Más pequeñito Pues este parece Que no se está usando Pues puedo coger Y borrar Estas dos imágenes No debería ser Si usamos Un control de versiones No debería haber Ningún problema Pero bueno Sabemos cómo va La vida Y los controles De versiones Que luego No se usa Con las plantillas Igual Con Con los JS Igual Mañana de repente Han cambiado La funcionalidad Y A lo mejor Si hay justicia En el mundo Pues alguien llega Y planifica El cambio ese De funcionalidad Y entonces Pues se dice Bueno pues tenemos Que hacer esto Otro Planificamos Y durante las próximas Dos semanas Lo vamos a hacer Tranquilamente O a lo mejor Llega tu cliente Y dice No, 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 no Esto tiene que estar Hecho mañana Por la razón que sea Me da igual Pero esas cosas pasan El cliente llega Y dice Quiero esto para mañana El cliente llega Y dice O está esto mañana O me voy Y Y Todo el mundo Entra en pánico Y todo el mundo Está trabajando por las noches Y cuando estás trabajando Bajo presión Pues organizar las cosas Es Bastante más difícil No No sabría decir Si ideal Ideal no es Pero es bastante más difícil Entonces Si ya vamos Teniendo cuidado Organizando nuestros proyectos Cuando se arme La de Dios y Cristo Pues nos va a ir mal Porque es la de Dios y Cristo Entramos en caos Y ya está Pero ya tenemos Una base Para que aquello No vaya No vaya más Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo Vamos a hacer un par De cositas pequeñas Y vamos a ver Dos tipos de De organización Una cuando Cuando tenemos Un proyecto más Más chiquitico Y otra cuando Cuando bueno Pues ya tenemos Un proyecto Un poco más grande Estos proyectos Que el proyecto más grande Que tengo preparado Es de maquetación No es No tiene un framework De javascript Pero aún así El sistema O la organización Es más o menos parecida Entonces Creo que voy a abrir esto Voy a dejar esto aquí Y vamos a ver Si hay alguna pregunta Interrumpido Tampoco Tampoco estoy diciendo Ninguna locura Si tenemos El proyecto organizado Aunque Ese orden Sea más para acá O más para allá Es mucho mejor Que no tenerlo organizado Eso no Ahí no hay No hay No hay duda No hay duda ninguna Entonces vamos a hacer Un proyecto chiquitico Lo vamos a llamar Voy a poner esto Un poco más grande ¿No? No te creías que ha funcionado Lo de ponerlo más grande Y tanto Y voy a poner El El royaquen este Por si No sé Nunca si a mí molesta Más o menos Pero bueno Vamos a hacer una carpetica Y lo vamos a llamar Proyectillo Proyectico Project Porque es pequeño ¿Vale? Esto es un proyecto Muy tonto Vamos a hacer Por lo que habíamos dicho antes ¿No? Vamos a tener Vamos a tener Una home En la que va En la que va a salir Una foto De fondo Y un título Diciendo algo Yo que sé Pues vamos a necesitar Obviamente Un 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 html El html Vamos a Vamos a escribirlo Vamos a decir No, no Esto va a estar en español Y esto va a ser Yo que sé Vamos a llamar hola No lo voy a llamar hola mundo Porque me da mucha rabia Pero podríamos hacer Un hola mundo Pero una vez sea hola mundo Hola invierno Hola verano Vamos a llamarlo hola Lo que sea Hola algo Ya veremos Y vamos a hacernos Nuestra Nuestra página Como va a ser Muy tonta Muy tonta Muy tonta Pues le vamos a poner Un main Y aquí vamos a hacer Un La sección principal Que va a tener Aquí vamos a tener Un h1 Que va a ser El título Y no vamos a tener Nada más Vamos a tener A lo mejor Un elemento Un elemento Que lo coja todo Para Para que no se pegue El título nunca Yo que sé Por Algo Algo así Lo vamos a abrir Con el live server Porque Porque tampoco Hay que sufrir O sea Podríamos abrir El html Directamente Pero Pero para que No Ahí está Y nos vamos a ir A Como es verano Vamos a irnos A Vale Aquí Y vamos a buscar Una imagen De playa No Hombre Creo que gana Creo que gana La El barquito Con el mar Con la palmera O igual La isla Desierta Vale Pues Bueno Vamos a descargar Esta imagen No miréis Mi archivo Ahora Cuando Lo quite De aquí Lo vamos a poner Ahí Vale Ahí Tenemos Nuestra imagen De De playa Esto Tampoco Tampoco Tiene Se lo vamos a dejar Ahí Por ahora Vale Igual Eso está Muy Igual Eso está Muy Venga Vale Le vamos a meter Nuestro estilo No sé Por qué Puesto list Y Lo vamos a llamar Hello.css Ahí va Y nos vamos a hacer Aquí en proyectico Nuestro archivo Y en nuestro archivo Vamos a copiarnos Con nuestro rollo Queremos esto Queremos esto Queremos este Queremos este Aquí hay como Varios diferentes Este O sea El organizar Los proyectos No solo No solo No solo En archivo Nosotros Podemos dejar Esto aquí Y luego leerlo Va a ser Bastante más Bastante más Difícil Ahora con cuatro No Porque hay cuatro Pero cuando haya Dos mil líneas De css Pues Nadie Nadie nos impide Tener varios archivos Nadie nos impide Poner comentarios Yo que sé Por ejemplo Y ya los tenemos Más organizados No hace falta Tener una super organización En minuto cero Solo Solo se puede ir avanzando Vale Pues entonces aquí Le vamos a decir Mira Tú vas a tener Como ahora mismo Esto es solo Es solo de prueba Y nos da un poco igual Lo vamos a poner Ni siquiera ahí No se lo vamos a poner A este Le vamos a decir Que como mínimo Ocupe el alto de pantalla Sí que es verdad Que al body Le deberíamos quitar El margin Porque no queden Los 10 píxeles Esos que quedan Por cada lado Y a este Lo que vamos a hacer Le vamos a decir Le vamos a poner Un fondo para verlo No se ve No se ve Porque Porque no hemos escrito nada Si escribimos algo Ya Ya mejora Ya mejora La cosa bastante Si 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 lo Si lo D O lo Si las etiquetas No tienen contenido Ocupan cero de alto Y entonces no se ve Vale Pues le vamos a decir Que tengo un margin De 12 m Pero por cada lado Solamente Por arriba Y por abajo No El margin Que sale por arriba Ahora mismo Es por el Es por el H1 Si a esto Le quitamos el margin Ya no hay Ya no hay margin Y entonces A esto Le vamos a decir Vale Tú vas a ocupar Casi toda la pantalla Si Si lo queremos ver Así Muy Spiderman Esto lo ocupa todo Y no Y no Y no hay Y no hay scroll Vale Le vamos a decir Vamos a coger El 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 Nombrecico de la imagen Que tampoco hace falta Aprendérselo de memoria Y se lo vamos a poner aquí Por En serio Bueno la verdad es que yo creo que puedo poner punto barra Ahí está Y luego le quito punto barra que me da mucha rabia Y le digo Y le digo Center Y le digo Que no se repita Y le pongo un background size Background size Cover Pero vamos a escribirlo bien porque si no no va a funcionar Vale Y ahí tenemos nuestra Nuestra playa Ahora le vamos a decir Al rapper que hay dentro Realmente este es el que tendría que ocupar La altura Pues se lo vamos a poner El El efecto es el mismo Sigue sin haber scroll Lo único que pasa es que ahora Este ocupa Este ocupa todo Le vamos a decir que tenga un 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 display flex Y me parece que si le ponemos este un margin auto Ya se Ya se centraba solo Ahí está Y le vamos a quitar el color Y ahí tenemos nuestra sonrisa Ahora mismo no se ve No se ve mucho Porque 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 no se ve Porque Pero vamos que podríamos poner O la playa Yo que sé O la verano O sea que al verano me da cosa Me da cosa de decirle Decirle hola porque hace mucho calor Y me da un montón de rabia Y aquí le vamos a decir Vale Va a poner un poco más grande Vamos a poner un poco más grande Así se lo Vale Perfecto Le vamos a poner color blanco Que siga un poco mejor Y vamos a poner una sombra Stack shadow Y le vamos a poner una sombra de diseñador Le vamos a poner 0,0 Le vamos a poner 24px 0 Y rgba 0,0,0 .25 Tampoco es que se note mucho Los diseñadores tienen estas cosillas ¿No? Que todo Es que los cambia todo Pero luego no los cambia todo Vale El text shadow no lo está cogiendo Porque el text shadow Creo que no tiene El spread No Pues no Vale Que lo he puesto mal 24px Sí Es por el spread Vale Venga No se nota casi nada Pero se nota un poquito Si tiene el ojo entrenado Se nota Y si quieres que se note Pues en tu mente se nota O eso Pues ahí tenemos Ahí tenemos nuestra página Que tiene Hola verano Pero ahora resulta Que mañana Por lo que sea Como dice Estos años No hemos tenido suficiente Con la pandemia Pues mañana hay una glaciación Y entonces Pues baja la temperatura Una burrada Empieza a congelarse Todo lo que se ha estado Descongelando estos años Venga Y entonces es O la glaciación Ojo Este a lo mejor Es más castillo No Voy a poner este Igual Lo descargamos Y cambiamos nuestra página Nuestra página Nuestro proyecto De hola Por Por este Y entonces aquí hacemos Lo que habíamos hecho antes ¿No? Punto barra Y cogemos Y le quitamos el punto barra Yo se lo quito Porque me da mucha rabia Ahora hay que Ahora hay que coger Y decirle Vale Aquí ya no puede poner Hola a la glaciación Hola a la glaciación Hola a la glaciación Joder Vale Y ya lo cambiamos Esto Esto lo vamos repitiendo En nuestra página Durante Durante un año Y conforme va pasando el año Nos vamos viniendo arriba Y de repente Un día aquí Lo que tenemos Es un Cristo bendito De Es un Cristo bendito De De todo O a lo mejor Una manera Una manera De organizar esto Que no sería Que no sería Ninguna locura Sería Pues vamos a hacer Unas carpeticas Que mientras no nos cobren Las carpeticas Joder Pues está Pues está bastante bien Cuando no empiecen a cobrar Pues ya Pues ya lo vemos De otra manera ¿No? Pues a lo mejor Podemos tener Los estilos Yo prefiero llamarlo CSS Venga CSS Y cogemos el CSS Y lo metemos Y lo metemos Dentro Y nos vamos Al index Y Y Y Vale Y todo Y todo Volverá Más o menos A No te crees Que ha vuelto Tampoco Ah vale No ha vuelto Por el tema De las rutas De las imágenes Ahora Lo apañamos Y vamos a poner Las imágenes Vamos a hacer Una carpetica No Esto no es Vamos a hacer Una carpetica Aquí Y lo vamos a hacer Yo como tengo una edad Lo voy a llamar Img Si fuese más joven Pues pondría Pondría otro rollo Y Y aquí Pues a lo mejor Vamos a tener Ahora mismo Solo tenemos imágenes De fondo Entonces Nos vamos a hacer Otro Que sea Mañana a lo mejor Tenemos otro tipo De imágenes Que no son de fondo Y las queremos Y las queremos organizar En algún momento Podemos decir Buah Pero es que solo tenemos Dos imágenes Y ya me he hecho Más carpetas Que carpetas Acordaros De lo de las carpetas Son gratis Y Y todo irá bien Vale Esto mismo Pues igual que el CSS Lo hemos enlazado Pues tenemos Pues aquí Tendríamos que ponerlo Tendríamos que ponerlo Mira pues tienes que salir Y tienes que meterte En la carpeta img Y dentro de la carpeta img Tienes que ir a background Y si lo hemos Y si lo hemos hecho Y si lo hemos hecho bien ¿Sabes cuando hace algo Que está haciendo toda la vida Ah joder Las comillas Hay como una regla de CSS Que es que si no sabes Si hay que poner comillas O no ponerlas Lo mejor es no ponerlas Hay sitios en los que hay que ponerlas Hay sitios en los que no Aquí Pues va dando Lo que viene siendo igual Tenemos el mismo proyecto Pero ya lo tenemos Un poquito más organizado Si alguien Si alguien ve este proyecto Pues mira Los estilos están puestos aquí Estas son las imágenes Pero son las de fondo Si tuviésemos varios tipos de imágenes Alguien podría ver esto Y de un vistazo diría Pues mira Aquí tiene Pues yo qué sé Vamos a suponer que tiene Que tiene el logo ¿No? Pues alguien diría Joder pues mira Pues ahí está la estructura Y se hace un poco una idea Del proyectico pequeño Que es lo que tiene Vaya diferencia Con el Voy a poner proyectico Esto lo voy a llamar Lo voy a llamar proyectico Pero lo voy a duplicar Y lo voy a llamar Proyectico Best De desordenado Y aquí voy a dejar Como estaba Como estaba al principio Es una tontería Pero porque en este Ajo Lo he sacado Lo he sacado Lo he sacando mucho Bueno Lo vamos a sacar ahí Y este lo vamos a mover aquí Sí, sí, sí Este lo vamos a mover también fuera Y estas dos carpetas No las vamos a cargar Por ver Por ver Es una tontería Pero porque en este proyecto Porque en este proyecto Es súper pequeño Pero no es lo mismo tener Esto puesto ahí Todo a cholón Que no tenerlo Muchas veces Cuando empezamos Con un proyecto pequeño Lo que pensamos Es que nunca se va Nunca va a ser una locura No, es que es muy pequeño Es que es muy pequeño Ya lo haré después Ya lo haré después Después no lo va a hacer O sea, después Lo que va a tener Es 500 archivos Y te va a dar una pereza No, pero tampoco voy a meter Tanto archivo Luego después dice Ay, voy a meterle un linter Venga Y le pone el archivo Ay, voy a meterle El gitignore Venga Voy a meterle El no sé qué Venga Y acabas teniendo Una cantidad de archivos Eso es en un mes No hace falta No hace falta echarle Echarle mucho tiempo De una manera Tiene un proyecto ahí Que bueno que lo ve Y te hace una idea Y de otra manera Tiene otro proyecto Y te hace otra idea Totalmente diferente Esta carpeta No se va a quedar Porque las carpetas vacías No se suben a A git Pero si le pongo Un gitignore Esto Esto es simplemente Un archivo Que ocupa muy poquito Porque no tiene nada Y que está oculto Para que no se vea Para poder subir El archivo Al repositorio Lo podría haber llamado .paco Lo que pasa es que Una vez vi a uno Que lo llamaba gitignore Y me hizo gracia Y lo dejé Y parece que Parece que hay más gente Que lo usa Pero vamos Que lo podría haber llamado Paquito Y funcionaría igual Ahora esta carpeta Si que tiene contenido Aunque sea Aunque sea un archivo Que no hace nada Y que no tiene nada Pero Pero venga Y entonces este proyecto Ya tiene otro rollo Cuando luego mañana Ahora mismo Solo es un rollo Que pone Hola Hola Lo que sea Mañana No lo sé Mañana es Hola café Y tenemos Un café de fondo Mañana es Hola lo que sea Y esto va cambiando Y se va almacenando Pero aquí Yo lo tengo Más o menos Ya lo tendría Más o menos organizado A lo mejor Pues hay otras maneras De organizarlo Esto es Pues tener un poquito De orden Pero esto sería Más o menos Como organizar Un proyecto Un proyecto Chiquitico En un proyecto Chiquitico A lo mejor No tenemos Más historias Que nuestro HTML La imagen El CSS Y a lo mejor Puede ser Que hubiese Que hubiese Un Javascript No tengo muy claro Para qué Pues para el Javascript Igual Le hacemos una carpeta No quiere que se llame JS Quiere que se llame Script Y aquí Pues metemos Todos los Todos los JS Que haya Si Si en vez de tenerlo Ahí a cholón Aplicamos lo mismo Que hemos aplicado El proyecto Pues tenemos Los de login Los de no sé qué Los de no sé cuánto Depende de lo que vayamos a hacer Pues no hacemos Un orden u otro Y con eso Sí, sí, sí Sí Es para Es para Es para Que el nombre El nombre No se lo pusieron Al azar Ahora Que si en vez de De llamarlo GitKid Lo llamo Paco PacoKid Va a hacer La misma Va a hacer exactamente La misma función A esto se va a subir Y va a cumplir Me refiero No es un archivo especial No es un archivo No es como un JPG Que sabes que es una imagen Esto es un archivo vacío Y no tiene Y no tiene más Más historia Lo puede llamar PacoKid O lo puede llamar Paquito directamente Lo que pasa es que Igual Cuando mañana Alguien vea Vea el archivo PacoKid Igual le hace gracia Porque lo ve Pero si lo llamas No va a entender Que es lo que ha pasado Si en general Todo el mundo Todo el mundo Lo llama GitKid Pues tiene Una serie de ventajas Y es que cuando Cuando tú lo veas Alguien ya lo habrá visto Antes va a decir Va a decir Pues Pues esto claramente Es Porque en Git Lo Las carpetas vacías No se suben Y si no Pues preguntará Y alguien le dirá Eso es para esto Y ya está Si lo llamamos Punto Paco Lo va a flipar O sea Lo va a flipar Si No va a saber Que es lo que está haciendo Eso es lo que tiene Podemos llamarlo Como queramos Si utilizamos Algo que se está Utilizando Que lo está Utilizando todo el mundo Pues tenemos la ventaja De que lo va a entender Más gente Fin Aquí no se Aquí en el GitKid No se pone nada Se deja ahí Tal cual Vale Vea esto Si ahora mismo Si ahora mismo Subiésemos esto al repo La carpeta script Simplemente no se subiría No solo la tendríamos En local Pero en el repo No No llegaría Entonces esto Esto es como un proyecto Pequeñito Si queremos Igual Queremos que Que nuestra carpeta script Se suba Pues Y por qué querríamos Tener las carpetas Bueno Yo podría Porque Soy más precioso Que precioso Yo podría tener Un repo Con un proyecto Con una estructura De proyecto Mira yo normalmente Cuando empiezo Un proyecto Tengo estas carpetas Y tengo no se que Pues yo me subo Mi proyecto Me hago Me lo clono Le quito el punto git Y ya tengo La estructura hecha No tengo que hacerla Si es por tema De pereza Entonces yo podría tener Un proyecto Que tuviese Ni siquiera un index Simplemente Las carpetas Y ahí tengo Y ahí tengo Mi proyecto base Cuando voy a empezar Un proyecto Me lo bajo O creo un paquete Que tire de ahí Hay diversas maneras Pero una muy rudimentaria Pero muy fácil Yo tengo un proyecto vacío Que me lo bajo Y empiezo a trabajar sobre él Entonces con el git keep Este Pues voy a conseguir Que tener mis carpeticas Porque si lo subo sin eso Me va a bajar un proyecto vacío Voy a tener que volver A hacer las carpetas Me voy a sentir doblemente idiota Y no hemos solucionado nada Pero bueno Entre este proyecto Y este proyecto Entre estos dos proyectos El proyectico Y el proyectico D Pues con proyectico Tengo como mucho terreno ganado Si mañana quiero añadirle cosas Ya tengo una estructura Esto es un proyecto muy tonto Que estoy haciendo En un momento Pero a lo mejor Mañana en mi empresa Pues no lo sé A lo mejor hay que hacer Pues depende del tipo de empresa Que esté Pero a lo mejor hay que hacer Yo que sé Pues todavía No sé si sigas haciendo Los mails estos De 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 discográfica Y todo No sé si eso sigue funcionando Pero en su momento Pues hice Uno, dos o tres semanales Pues ya tienes tu estructura Y los vas sacando Y luego los tienes organizaditos En tu En tu En tu carpeta En tu disco duro Esta organización Es para proyectos Para proyectos Para Tú ya te vas organizando Ahora vamos a ver Otro tipo de 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 estructura En un proyecto A no ser que alguien Al que alguien quiera decir algo Es que Es que tampoco Me da cosa decir Si alguien tiene alguna pregunta Pero Pero vamos Que esto tampoco Tiene mucha Tampoco tiene mucha historia Yo el El problema Que veo más Es que cuando Tenemos cosas muy pequeñas Nos cuesta Nos cuesta Dar el salto de Voy a echar Diez minutos En organizarlo Porque Cuando tienes Cuatro archivos Pues da como Mucha cosa decir Buah tío Estás haciendo una carpeta Para meter dos archivos Una carpeta Para meter Una hoja De estilo CSS Y es Anda 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 Cuando mañana Alguien vaya A avanzar esto Ya tiene una carpeta Donde meter los CSS Si luego estos CSS No están organizados Pues solo tendríamos Que meternos En la carpeta CSS Para organizarlos Si luego los JavaScript No están organizados Pues solo ahí Si nos metemos Con la imagen Ya que hay carpetas Pues seguramente El que venga siguiente No meta la imagen Donde le dé la gana La meterá En En donde En donde le hemos puesto Entonces las posibilidades De que De que mañana Haya que ampliar esto Deprisa y corriendo Y nos dé pereza Pues son un poquito Un poquito menores Nos dé pereza O Pensemos que no tenemos tiempo Que ese es otro problema Muchas veces Cuando vamos a hacer Un ajuste Pensamos que no tenemos tiempo Porque Entramos en modo pánico Hay que hacer esto Hay que hacer esto Hay que hacer esto Y no nos damos cuenta Que en En gestionar ese modo pánico Estamos echando Una cantidad de tiempo Loquísima Y que es mucho más fácil O que Ese tiempo también Lo podríamos organizar Echar en En vez de En gritar Y correr por la sala En En decir Vale Vamos a organizar esto Eso no es Cuando entra en modo pánico No es fácil salir De modo pánico Pero Pero Cuando entra en modo pánico Cada semana En algún momento Es ya Ya está Ya está O sea Yo entro en modo pánico Cada mes Pero si tengo que entrar en modo pánico Cada tres días Pues Me voy a cansar En modo En modo Jarto Y A lo mejor ya dices Vale Venga Pues vamos a organizar esto Vamos a ponerlo aquí Aquí Y aquí Y mañana Cuando venga gritando Por esa puerta A quien sea Pues Cuando se vaya Pues ya lo Ya tenemos una base Sobre la serie Y esto sería como un proyecto Muy chiquitito Ahora Hay otro tipo de proyectos Que son como más Como que tienen ya más cuerpo Pues ya Si estás tirando De un framework Si estás tirando De cosas Más Más complicadas Entonces ahí Normalmente vamos a tener Un sistema Un sistema un poco como este Como este final O sea Un sistema como Esta separación En morado De destino Desarrollo y final Vamos a tener Un sitio donde trabajamos Esos archivos de trabajo Se procesan Y van a otro sitio Y ese otro sitio Es el que luego vemos En el navegador reflejado El que mandamos A nuestro cliente Si tenemos mucha suerte Se lo mandamos Se lo subimos directamente O desplegamos Automáticamente Si no Pues todavía Hay gente que se lo manda Por zip Ah Ya nadie manda cosas por zip Venga Hombre Te sorprendería El otro día El otro día Nos mandaron un proyecto Por mail Y para poder mandarlo Como tenía un montón De javascript Tuvieron que quitarle La extensión a los JS Porque si no No te dejaban mandarlo Ese es el nivel Entonces esas cosas pasan Pasan Pasaban hace 10 años Pasan hoy Seguirán pasando Dentro de 10 años No Eso no Entonces vamos a ver Vamos a ver Un proyecto Un proyecto Que tiene Que tiene un poco más de orden Y que tiene este tipo De estructuras ¿No? De trabajo en un sitio Lo genero en otro ¿Qué tal? He vuelto Yo tengo Yo tengo una base de trabajo Pues porque Hay Durante He estado 17 años de freelance Y hay Muchísima parte Del tiempo Está haciendo El mismo proyecto No el mismo proyecto Pero El mismo tipo de proyecto Todo el tiempo Entonces me hice Me hice una base Aquí ya tengo Un montonaco de archivos Eso ya Eso ya tiene Eso ya tiene Como mucho más cuerpo ¿No? Aquí tengo una carpeta De trabajo Que es donde 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 yo voy a trabajar Con los archivos Que voy a trabajar Y lo que Y cada vez que cambio algo Se procesa todo Y se mete en esta carpeta pública Esa carpeta pública Es la que Subo al servidor La que le mando a mi cliente La que le quito La extensión JS Y la mando por mail Yo que sé Pero Esto es lo que Lo que resulta De este trabajo Aquí tengo Pues utilizo un sistema De plantillas Luego Lo vemos Tengo Mi Mi SAS Organizado Pues un poco Como lo había Como lo había puesto En el esquema de antes ¿No? Tengo las cosas básicas Funciones Mixing Variables Tengo los componentes Así como más pequeñitos Y luego tengo Las páginas Aquí antes yo había hablado De tener por ejemplo Componentes Secciones Y páginas Eso es una forma de hablar Dependiendo del tipo De proyecto que tengas Pues tú lo vas organizando Un poco más Como Como te venga Yo en mi caso Pues normalmente Trato Pues el footer Los botones Los trato Más o menos Como si tuviesen Al mismo nivel Me dan igual Ahí Hay gente que A lo mejor Los botones Aquí diría Pues mira Pongo uno de componentes Que va a ser Los bloques Más pequeños ¿No? Pues los botones A lo mejor La tipografía A lo mejor Los formularios Pero luego Por ejemplo El footer O el header Ya son como Bloques más grandes Y entonces iría En otra carpeta Eso ya Pues un poco Al gusto Con el JS Aquí ahora mismo Antes tenía muchas cosas Ahora mismo Tengo solo esto Es un JS Que pinta Un unicornio En la consola Cuando empecé Cuando empecé A hacerme El sistema este O hacerme Una organización De proyecto Que me Que me sirviese Lo que hice fue Busca algo Que sea fácil De ampliar Pero que sea una base Para empezar De manera que Si yo mañana Necesito más carpetas En JS Pues yo ya no las tengo hechas Ya veré en el proyecto Las que necesite Aquí dejo Las cosas Que de normal Voy a usar Casi seguro Pues Aquí no hay Ahora mismo No hay elementos Pero es posible Que tenga que hacer Ajustes de páginas Esta carpeta La voy a tener seguro Y es muy raro Que no tenga que utilizar Una librería de alguno Para no sé qué Pues esa va a ir aquí dentro Aquí tengo En la carpeta Asset Tengo como Los estáticos Por así decirlo Pues mira Aquí van a estar Las imágenes Por ahora tengo Una carpeta layout Que es la primera Que voy a usar Que ahí meto Ahí meto Todas las imágenes Que no son de contenido A mí El tema El tema El tema rendimiento Llamada al servidor Y todo eso Me parece Me parece muy bien Está muy guay Ahora Cuando trato Sobre todo Con imágenes Yo miro Oye esto es contenido O no es contenido Si es contenido Va en el código De la página Si no es contenido Me da igual Las ventajas Que tenga Eso no aparece En la página Ni muerto Pues yo utilizo Muy bien De SVG Pues aquí viene En layout Están los SVG Que son de contenido Si tuviese Uno Que no son de contenido Si tuviese imágenes Que sí que son de contenido O que necesito animar O que necesito Pues las separo En una carpeta diferente Aquí tengo Los iconos Que van a ir luego En la ruta principal Pues el favicon Los iconos Estos Para 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 una web app Básicamente Y Y Y eso Los tengo aquí Y lo que tengo Son procesos Que En mi En mi Google Tengo Tengo procesos Que lo que hacen es Cada vez que se cambia Un archivo de aquí Me coge y lo cambia Y lo pone ahí Tengo un Un archivo de configuración Donde le voy diciendo Cada tipo de archivo A donde va Pues porque Pues igual Esto es Esto al final Es Es también Organización de proyectos Yo podría tener Toda esta ruta Metida a fuego Aquí Pero es que aquí Ya tengo un montón De rollos Para tener que estar Pendiente de No mira Pues aquí tengo Los Los scripts Y aquí Y coge los scripts De la ruta De aquí Y lo pasa A la ruta de aquí Y no quiero No quiero saber Dónde está Si lo necesito saber Pues ya miré A mi archivo Y ahí está Pero de esta manera Tengo separado Los Los archivos de trabajo Los archivos De fin Y estos otros De archivos Que son de al final Del proyecto Pues mira Pues el package.json Donde dice La infinidad De paquetes Que está instalando O el O el autoprefixer O lo que sea El El config El 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 Linter De css El Linter De mcdawn El linter De javascript El editor Confi El css Con Con Su orden De su Rollo Y aquí Lo que Lo que tengo Es una base Para Para seguir Trabajando Si tengo un proyecto Pequeñito Lo puedo usar A lo mejor Tener una estructura Así de grande Para un proyecto Como proyectico Pues es un poco Duro A veces Si a veces No Como ya Si cada vez Que quisiese lanzar Un proyecto Pequeñito Tuviese que montar Este pitote Pues no lo haría Claramente Pero Pero ya Tengo una base Hecha Entonces A mi no me costaría Nada Empezar por ahí Empezar por ahí Y luego pues A lo mejor Si que me compensa Hay razones Por las que En un proyecto Muy chiquitico Meter un Viaje de Historia así Pues porque Me acostumbro a hacerlo Por Por ir teniendo Un orden Porque luego Modificarlo Es muchísimo más fácil Porque De primera En html Pues no puedo usar No puedo usar Componente Y meterle Webcomponent A una página Estática De contenido Es Para guantear A alguien Yo puedo tener Una cosa muy parecida Con un sistema De plantillas Tengo un sistema De plantillas Y yo puedo tener Mis bloquecitos Y tengo mis parciales Y yo los voy llamando Y los voy Y los voy usando Donde quiera Pues mira Aquí tengo el menú Y el menú Si quiero tirar De un json Y pintarlo Y cuando arranco Y cuando arranco El Cuando arranco El rollo este Pues tengo algo parecido A lo que tenía Con el live server Pero Pero un poco Un poco mejor Si ahora digo Quiero que esto sea Item 20 Pues ya solo Se recarga Y se pone Y tengo mis componentes Y mi historia Son más o menos Como los dos Como los dos mundos Oye Tengo que hacer Una cosilla pequeña En un momento Pues Proyectico Me hago mis carpeticas Tampoco tardo muchísimo Además Hay una serie de Hay una serie de tareas Pequeñas Por así decirlo O más automáticas Que Que te permiten Como tener el espacio Para ir pensando En otras cosas No necesitas Cinco máster Para hacerte Cuatro carpetas Entonces tú te vas Haciendo las carpetas Y mientras Pues vas dejando Un poco espacio mental Para Para afrontar La siguiente tarea O para ver Cómo organizarla Que eso siempre Eso siempre ayuda Parece que Parece que no Dejar espacio Es que lo puedes ir pensando Entre media O puedes descansar Que tampoco pasa nada Si descansamos De vez en cuando Con mi Proyectico Pues tiro perfectamente Si me vengo arriba Pues me puedo hacer Una cosa un poco Un poco más complicada De manera que Cuando tenga los archivos De trabajo No tengo que pelearme En Ay Que le he mandado El Macdown Link Punto JSON Al cliente Y lo va a subir Y lo sube Manda eso al cliente Con tu zip Con tu lo que sea Y el cliente Lo sube todo O tengo aquí A lo mejor Archivos de Los que hablaba El otro día Con Infogon Por Twitter Archivos de entorno De variables de entorno Y tal Pues esos no necesitan Estar aquí para nada Esos los tiene aquí Fuera Y los va usando Según Según tire Entonces Con Es que esto Tampoco tiene mucho Bueno Son de alguna hora Yo ya tenía pensado Echar media hora O sea que Se me va hablando Se me va la vida Siempre 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 es interesante Tener las cosas ordenadas Yo no soy la persona Más ordenada del mundo Pero hay cosas En las que sí puedo gestionar Hay cosas que no A lo mejor Bueno pues Con más o menos Platos en el En el fregadero Pues puedo vivir Pero Cuando mañana Se me lía un proyecto Pues Pues a lo mejor Me genera un poquito Más estrés de la cuenta Pues Normalmente Los tengo ordenados Y no puedo Ni confirmo Ni de miento Que ahora mismo Haya entre dos Y tres platos En mi fregadero Claro Como ahora lo he dicho En público Aunque he dicho Ni confirmo Ni de miento En cuanto corte Mire y lo fregaré Y así Nadie lo va a ver Pero Pero en mi mente Queda mejor Lo de ni confirmo Ni de miento O sea como sea Organizar las cosas Siempre 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 es buena idea Si el proyecto Es pequeño Uy Maravilloso No miréis No miréis Mi contraseña Venga Si el proyecto Es pequeño No hay razón Para no hacerlo Porque organizarlo Es muy fácil Si el proyecto Es muy grande Por Dios Organízalo Porque Porque esto Te va a explotar En la cara En algún momento A veces Estamos En Empresas En proyectos En los que Todo está Como muy controlado Sobre todo En empresas En las que Todo está Muy controlado Y parece que Esta necesidad No es tan importante Yo no he estado En ese tipo De empresas Y he estado En las otras En las de En las de Nombre de proyecto Alfa Ok Dos Final 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 Y ahí Los archivos Que hay dentro Con ese tipo De nombre De carpetas Pues Os lo podéis imaginar Es Aquello Es la peste O sea La peste Bueno Pues Porque Siempre hay razones Para que pasen Esas cosas Pues Hay mucha presión Hay poco tiempo Muchas veces Cuando tenemos Poco tiempo Nosotros entendemos Que de verdad Tenemos poco tiempo Y parece que En ciertas cosas No hay que invertirlo Cuando son esas Las que nos van a hacer Ganar tiempo mañana Que cuando hay presión Es difícil ver Dar ese salto A mañana Me voy a arrepentir De no haber hecho esto hoy Si Si Alguien le sirve Si alguien le sirve Si alguien le sirvió Esto Pues Pues guay Fantástico Estupendo Si Si no le ha servido A nadie Pues Solo habéis perdido Solo habéis perdido Una hora Perdón Nos vemos en En septiembre Quien quiera volver Si alguien tiene alguna duda Pues solo tiene que preguntarlo A lo mejor Si que Este agosto Hago directo Pero ya trabajando Haciendo algo Pero no 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 de maquetación Sino de lo que sea Y Y ir planeando Cosas que hacer Para 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 septiembre Hacer carpetas Que no os cobran Hacer repos Que no os cobran Nombrar las cosas bien Que no os cobran Eso no lo he dicho Pero Una parte de organizar El proyecto bien Es No pongáis tildes No pongáis espacios No pongáis No pongáis No pongáis No pongáis mayúsculas Hemos visto Que en tu carpeta Había una mayúscula Me cago en san Efectivamente En mi carpeta Hay una mayúscula Maldito Ahí está Estamos en 2021 Las mayúsculas dan igual O sea Ja No sé No sé qué es esto No tengo muy claro Lo que acaba de pasar Creo que me he metido En En los módulos De De node Voy a cerrarlo todo Y es posible Ah Porque he cambiado Una cosa Y he intentado He intentado Renombrarlo en todos sitios Las rutas No puedo decirle Que no lo Que no lo haga todo Mira me da igual Ahora después lo deshago Me da igual Guardar todo Ya lo Ya lo Ya lo arreglaré Ahora después Es igualmente Válido No pongáis mayúsculas Que luego resulta Que va al servidor Tal Y el servidor Tal Si que distingue Entre mayúsculas Y minúsculas Y resulta Que el archivo Tiene Tiene una mayúscula Y la ruta Que hemos puesto No la tiene Claro Además Otra razón Para coger Y organizarse En proyectos pequeños Es que es más fácil Organizarse En proyectos pequeños Y Y vas sacando Como más conclusiones Y vas creando Callos Para cuando luego Venga un proyecto Más grande Y decir Venga Entonces Si cuando te haces Un proyecto Creo el proyecto Organizo el proyecto Sigue un esquema Siempre Pues eso va creando Va creando ahí Como callito Y luego mañana Cuando llega un proyecto Muy grande Todo el mundo dice Ay que organizado Que eres Y tú por dentro Y dices Anda que no me ha costado Esto cuesta No es gratis Un proyecto pequeño Tienes que hacer las carpetas Pero Pero bueno Esas carpetas No se hacen solas Y hay que hacerlas Pero merece la pena Todo el tiempo Y merece la pena No cuando las cosas Van bien Que está guay Pero normalmente Nadie llega Nadie llega A todo lo pasado Y dice Ay que bien Organizando Todo este proyecto Lo normal es Que si todo ha ido bien Pues Es una cosa Que no va a mirar nadie Y Y si va mal Te vas a querer morir Sin más Entonces No morirse está bien A veces pasa Pero Pero bueno No tiene por qué Se pasa siempre Organizar vuestros proyectos Hacer vuestras carpeticas Poner los nombres En condiciones Decir Ay que bonito Si no sé cómo organizarlas No os pongáis En el código O en el orden Sacar papel y lápiz Me hago mi estructura Esto me cuadra Aquí voy a meter Este tipo de archivos Aquí no sé qué Venga Y ese espacio Pues Eso lo puede hacer Mientras te vas a tomar el café Uy le ha dado un espalma A mi gato Yo creo que está muy dormido Eh Ya se ha despertado Buena parte Ya No hay que ir A pecho lobo Con el teclado Sacar vuestras libreticas Ceredar vuestros esquemas Si funciona en papel Funciona en código Y parante Y eso Pillar la costumbre Si a alguien le sirve Mandarse una cerveza Si a nadie le sirve No mandéis gente A que me dé palo Sabéis perdonarme Eh Ya Ya suficiente Suficiente por Suficiente por hoy Son la No sé ni qué Son la once y media El segundo café del domingo ¿No? ¿O qué? Yo ya llevo tres Pues no te digo No te digo nada Pues hazlo súper bien Gracias por venir Lo voy a poner en el chat Antes de cortar Que En serio lo he vuelto a bloquear Pongo contraseñas largas Pongo contraseñas largas O luego Estás escribiendo Medio Medio quijote Cada vez ¿Sabes? Eh Pues nada Muchas gracias por venir Muchas gracias Por venir Joé Y Y vuelve Septiembre Creo que lo he escrito bien Toma ya Con Dios Por la sombra Bueno con Dios no Por la sombra mucho mejor Hoy no sé si va a hacer más calor O menos calor Pero Acordarse que es verano Y que pica Ale No sé dónde se corta Maravilloso Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Uy Qué daño me he hecho Ya lo he encontrado Adiós No sé si va a hacer más calor